hola hola, bienvenidos a una nueva serie chica pros ya le voy a contar lo que pasó pero mira que ella está dormida qué bárbara niña qué bárbara vaya, pues vamos a contar agarra la cámara me voy a cansar me voy a tomar un poquito y viene a refrescársela estefany ahora sí gente espera, quién me contó nada qué pasó lo que nos pasó la voy a contar a Tris pero ya me voy a sentar porque no van subí, la presa, esa gran acuesta este es mi casa me debilité vale gente bienvenidos a una nueva serie en chicas resulta que ya habíamos comenzado ese video o sea la serie ya habíamos comenzado la serie pero como yo andaba una memoria en ese teléfono que estábamos grabando y esa memoria donde grabó mi video para chicas plus resulta que estaba grabando en la memoria esa pero yo tenía que haber grabado en el teléfono ¿por qué? porque luego me pasan hay como lo explico yo estaba grabando en una memoria no me había dado cuenta no tenía que haber grabado en la memoria sino que solo en la memoria del teléfono ¿por qué? porque luego pasa Jonathan pasa con una memoria mete la memoria en el teléfono y ya pasan los videos a esa memoria y si yo hubiera seguido grabando en la memoria no podía ¿por qué? pues sí tenía que grabar en el teléfono si me entendieron bueno si no pues también qué bueno la cosa es que me tocó que ir a la casa porque aquí no da ni papa de señal si es malísimo yo estuve llame y llame y llame a la casa para decirle a mi mami que mandara la Keila con algo para sacar a memoria porque no andamos nadie andaba aritos hoy nadie vino con aritos me vinimos preparada ¿para qué el arito? porque el arito sale el teléfono tiene un hoyito en ese hoyito uno tiene que presionarle con una llavecita o con un arito y entonces ya sale la cosita para meter la memoria entonces yo quería sacar la memoria y no andaba aritos ni nada nada entonces yo llame y llame a la casa y aquí como no hay señal ni papa entonces me tocó que ir a la casa y viene cansada ay sí tengo que subir dos veces esa gran subidona maldad ahí pero bien como les había contado en el video anterior que no lo van a ver porque ya lo cortamos ya lo eliminamos es esto venimos a hacer una miniserie ya saben que nosotros hacemos miniserie de dos videos venimos a trabajar como las machas que es cabal venimos con todo a trabajar venimos a limpiar o chapear la milpa nosotros les vamos a mostrar como es el trabajo ustedes dicen uy que es chapear pues resulta que chapear es quitarle el montecito a la milpa por eso le dicen limpiar vamos a limpiar la milpa entonces ahora venimos nosotras dispuestas a trabajar a darle con todo a darle con todo como dice la melisa a ver yo sé que usted ah por cierto en el video anterior dije también que cuando yo hice un video personal varias personas me ponían comentarios para que vean que yo si los leo decía que porque que más adelante hiciera unos videos mostrando como había quedado la milpa porque cuando yo vine a bonar cuando hice ese video fue cuando andaban sembrando y yo dije y yo dije ando poniendo el macanazo ustedes le dicen así y por ahí resultó don Rigo diciéndome que es macanazo vine yo pues le dije pues miren el macanazo es algo así le dije cuando andan sembrando hacen el hoyito pues ponen el maíz lo tapan y como que lo del hoyito la seña uno le dice macanazo voy a bonar el macanazo el macanazo el me dijo se burló de mi bien quizás se burló de mi pues no me lo dijo pero yo sé porque se maitra bien así saludos don Rigo me dijo a macanazo yo lo conocía como como un palo que andan los policías algo que andan colgado aquí como ya a eso le conocí yo no me acuerdo no me acuerdo pero bien si no es así pues yo ya lo aumente pero bien que recuerda que me dijo y cuando les pegan con ese palo y que le dieron un gran un gran macanazo no me acuerdo si no me dijo así pues yo lo aumente que más da palabras más palabras menos da igual hay mucha gente que lo inventa y yo conozco gente que lo aumente a las cosas eso ya se llama chavo en fin Melissa te cedo la palabra porque ya no aguanto ya no aguanto ya no aguanto el huerhuero entonces vamos a seguir con la historia la Stephanie se fue entonces yo me quedé ahí sentada con la Jenny y la Jenny andaba a agarrar la cuma y yo y yo le decía Jenny no arrejezo te podes te podes ocurrir un accidente ajá te puede ocurrir un accidente pero ella andaba que le quería dar a las cosas a esas palitas que andan ahí y lo dejó en paz entonces yo ella me dijo ay todavía no viendo la Stephanie yo no me quiero sentar aunque sea voy a andar saltando por ahí le digo yo mejor dormite mejor sentate le digo yo en cambio yo yo estaba sentada yo no estaba la Stephanie y me fui más para abajo puse la cuma de almohada y me puse esta gorrita y me puse a dormir ay y como estaba bien triste o sea que si un ejemplo si te acosas aquí vos dormís no importa el lugar que sea vos te echas una siesta vos te o sea a lo que voy que vos no te importa donde estés te dormís no te incomoda el lugar no importa que sea en el suelo pero vos te dormís no me incomoda yo siento rico ¿cómo se llama eso? no sé sueño va entonces vamos a mostrar lo que es la milpa más que nosotros ya habíamos caminado ahora veníamos mostrando ajá y lo vamos a ir a mostrar la milpa pero si no es así no tomo agua va venimos mi sombrerito ay mi sombrerito que no me puede faltar en este ay I love you vamos vaya vamos a mostrar la milpa del papá de la milpa y el papi si tu agua así vamos a mostrar la milpa del papá de nosotros vamos a mostrar la milpa del papá de nosotros y de tío Nelson el papá de Stephanie ya me cansé ya me cansé vaya mire esta de aquí para acá va no tan servida de mí no tan servida de mí bien de ahí para allá para allá de allá para allá de ahí para allá la milpa de tío Nelson y de ahí para allá es la de mi papi cuando usted grande vamos a invitar a los suscriptores a comer elote que vengan quien sabe ya me dieron ganas entonces va a empezar la chapea si ya la vamos a comenzar pero antes quiero mostrarles mis cultivos bueno ahí deja las cosas vos también si querés y vamos a seguir a Stephanie vamos a los 15 días se viene a abonar otra vez pero ya no es en el macanazo y viene a abonar también vino mi mami todo y este y no es el rango de pepino ay Dios aquí hay un cinero van y por aquí les voy a presentar las matitas de pepino a ver las matitas de pepino de Stephanie ahí está son las matitas de pepino ya a comer pepino la Stephanie cuando hay y están ahí están ves las matas de pepino como la ven como la ven mi mami ya están están rechulas aquí están están montados pero esto es guatera no es de sacate ajá sacate el sacate vaya ahí donde les explicamos la vez pasada con la media te acordas la guatera no trae bien la guatera se hace así miren se deja se deja que crezca el sacate se deja que crezca el sacate y me están llamando creo que es la Fátima Fátima luego te conté eso chiquita va pues se deja que crezca vienen y tiran el maicillo maicillo luego se hace se viene cortando de modo que el sacate va a tapar el maicillo porque se puede tirar aquí en lo limpio se puede tirar pero hay pajarito y el pajarito que hace se lo come como el maicillo porque pues si es grano o sea le gusta y entonces viene como si está en lo limpio más fácil lo encuentra incluso tapándolo así también se lo come se lo come bastante ajá y es así como se siembra la guatera ahí van haciendo salir y lista y es parecido a este sacate así ajá y así es como terminamos el primer video bueno pues en el próximo trabajar regresamos regresamos regresamos